saludos indestructible en el vídeo de hoy te voy a ayudar a eliminar tu fascitis plantar en tan sólo 72 horas si no te lo crees atento al vídeo si aún no me conoces soy roberto galván licenciado en ciencia de actividad física y deporte y vamos a ver cómo en siete pasos te ayudo a que ese dolor que tienes en tu planta del pie desaparezca paso número uno lo primero que te hablan dicho que tienes que hacer es reposo reposo pero reposo no no porque resulta que se hace reposo a partir de las 48 horas que estés sin moverte comienza a haber una pérdida de masa muscular con lo cual tu musculatura se va a volver más frágil y la inflamación que tienes al planta del pie que es un engrosamiento de la fascia porque tu planta del pie no tiene la fuerza necesaria para aguantar todas las tensiones a las que se ha metido va a empezar a engrosarse mucho más a ver más rigidez y por lo tanto cada vez que te muevas tendrás más daño y te doleré más con lo cual el reposo tienes que descartarlo pero si yo te he visto en un vídeo que tú has dicho que lo que tengo que hacer es reposo que sí que es posible que me digas que en uno de los vídeos que tengo hablando sobre la facitis plantar te digo que lo que tienes que hacer lo primero es reposo pero claro esto es para el momento ágil del dolor es que a mí me duele mucho la planta del pie y el médico me ha dicho que repose porque me duele tienes que mantener reposo durante dos días no mucho más para saber si lo que tienes es facitis plantar o sea inflamado por otro motivo partiendo de la base de que ya llevas mucho tiempo con facitis plantar el reposo no es aconsejable o sea que si hago reposo me va a doler más el pie porque se vuelve más débil y qué es lo que tienes que hacer si no pues entonces lo que tienes que hacer es caminar descalzo vas a ver que durante todo el vídeo de hoy todo lo que te voy a decir es contrario a lo que te han dicho siempre que tienes que hacer para conseguir eliminar la facitis plantar y caminar descalzo más decir que te duele mucho la planta del pie pero basándonos en la teoría de que cuanto más fuerte tengas la planta del pie menor dolor vas a tener la realidad es esa que cuanto más tiempo estés sin moverte más debilidad vas a tener así que reposo no se le cuenta al de azul en el paso número 2 lo que tienes que hacer es estirar no estirar tampoco es lo que tienes que hacer no se estira no te quita la facitis yo he visto un vídeo tuyo en el cual tú estiras con el pie así a no dices que hay que extender el tobillo y entonces se estira que sí que yo tengo un vídeo haciendo estiramientos en los cuales digo que te pueden ayudar a eliminar la facitis plantar pero simplemente es un alivio de esa molestia sin embargo se ha demostrado que a partir de la hora de haber hecho los estiramientos todo el tejido vuelve a estar con la misma característica que tenía anteriormente y dura sólo unas horas con lo cual estirar no es la forma de conseguir que la facitis desaparezca es para conseguir aliviar los síntomas como siempre te digo que lo que no quiero es que alivien los síntomas sino que consigas eliminar tu dolor lo que tienes que hacer entonces es apretar si apretar lo que tienes que hacer es apretar el pie así pero es que yo si aprieto mi planta del pie me va a doler porque a mí me duele cuando yo camino me duele cuando hago ejercicio me duele cuando me pongo y si aprieto me duele ejercicio de apretar simplemente es hacer esto con el pie simplemente vas a notar que bueno tu facitis plantar pues te va a doler es normal totalmente normal no te asustes no estás perjudicando el tejido no se va a romper ni te va a generar mayor daño ayuda como analgesia y baja la inflamación de la planta del pie esto quiere decir que se te va a curar la facitis plantar sólo con esto no pero es el paso previo para conseguir fortalecer luego el pie sin que tengas tanto dolor esto digamos que puede ser como tomarte cualquier tipo de pastilla o hacerte cualquier tipo de infiltración pero tu cuerpo lo hace solo y sin efectos secundarios así que aprieta manténlo y a seguir con los entrenamientos en el punto número 3 lo que te van a decir que hagas es que te pongas un vendaje sí que también tengo otro vídeo en el que te digo que los vendajes funcionales te pueden ayudar a aliviar el dolor de la facitis plantar pero no a eliminarlo por mucho que tú estés ahí con el vendaje no te va a ayudar el vendaje como te digo en este otro vídeo existen estudios que demuestran que el vendaje no es una solución para eliminar la facitis plantar porque no hay ninguna evidencia científica que lo demuestre y ese vendaje lo que intenta realmente es conseguir soportar tu arco plantar del cual se encarga tu fascia y tu tibial posterior y como la fascia no la puedes poner más fuerte porque es una envoltura de un músculo lo que tenemos que hacer es fortalecer el músculo que se encarga de evitar esa pronación y de mantener ese arco plantar que es tu tibial posterior como te digo en este vídeo en el cual puedes ver todos los ejercicios que tengo acerca de cómo fortalecer el tibial posterior además te voy a enseñar uno que me encanta hacerlo para fortalecer concretamente ese músculo a ver que a mejor algunos te resulta un poco peligroso vamos a hacerlo un poquito más sencillo para colocar dos libros uno encima del otro y vamos a pisar sobre esos dos libros dejando el pulgar fuera de forma que luego una vez que tengamos ese apoyo con el primer dedo libre vamos a hacer sentadillas a una pierna sobre él yo tengo aquí una silla y vamos a hacer eso sentadillas con ese dedo libre tienes que intentar que el peso no recaiga sobre el pulgar que no se vaya para adentro vale porque lo que queremos es que el tibial posterior a que pasa por aquí detrás haga fuerza tire de el arco plantar hacia arriba verás que mi cerebro está libre no haya pronación del tobillo cuando subo y bajo vale no vale hacer esto cuando bajes no vale meter el pie adentro sino que el pulgar vaya arriba y tú hagas la sentadilla a una pierna vale sin apoyarte sobre ese primer dedo de esa forma poco a poco tu tibial posterior se viene más fuerte y se va a ir eliminando tu paciente plantar seguimos en el paso número 4 está la famosa botellita de agua congelada que tienes que hacerla rodar verdad que sí pie para adelante pie para atrás y que apriete que duela que sí como que no se me dice todo el mundo que lo que tengo que hacer es hacer rodar la botellita de agua congelada a que no notas nada no se me quita el dolor pero muy bien pues en lugar de eso lo que tenemos que hacer es el trabajo de crioterapia que tengo también en este otro vídeo que te haya casi 300.000 visualizaciones o más incluso ya he perdido la cuenta y suscríbete al canal y vas a ver cómo vamos a conseguir que toda la envoltura del pie completo que le ha ido ya el súper bien ya a miles de indestructibles que lo puede ver en los comentarios es fantástico de verdad no es porque lo diga yo es porque lo decís vosotros y haciendo los ejercicios que te dejo en ese vídeo vas a ver cómo tu pie después del entrenamiento de todo el día consigue que luego la información baje va a estar mucho mejor a la mañana siguiente te va a ver siempre un poco menos pero no es la cura pero si me han dicho que yo haga rodar la botellita de agua congelada en el punto número 5 tenemos los masajes que no que tampoco los masajes van a ser la forma de conseguir que elimines tu facitis plantar no en lugar de eso lo que vamos a hacer son más ejercicios como te llevo diciendo durante todo el vídeo que son los ejercicios excéntricos y cuáles son los ejercicios excéntricos por ejemplo en este otro vídeo también te hago muchos ejemplos tengo 21 ejercicios los cuales va a haber ejemplos de ejercicios excéntricos para que tu planta del pie esté muchísimo más fuerte y si no puedes hacer el siguiente uno de los ejercicios excéntricos que te propongo en uno de estos vídeos de los que te estoy hablando es el siguiente flexiona tu planta del pie ese movimiento va a estar en concéntrico lo que vas a hacer es con tu pie apretando fuerte agarrarte los dedos e intentar abrir los dedos tienes que hacer que tu planta del pie se deje ganar poco a poco vale el momento en el que tú sueltas eso ya no es nada tienes que intentar apretar ahí fuerte tiras de la planta del pie de forma que vas notando cómo se va extendiendo poco a poco la intención es que el pie se resista lo máximo posible y se deje ganar porque si yo me lo propongo y aprieto la planta del pie intento tirar evidentemente no voy a conseguir que él sea planta del pie se extienda porque mi pie en este caso va a tener muchísima más fuerza que mi brazo pero si yo consigo que poco a poco se deje ganar esa planta del pie vamos a hacer que esa musculatura que tienes en la planta vaya cediendo y se vaya abriendo esos ejercicios excéntricos ayudan mucho ya en la fase de recuperación para conseguir de verdad que se eliminen en la facilidad planta en el punto número 6 tenemos las infiltraciones que haces no te toques el pie ni se te ocurra inyectarte ningún tipo de sustancia corticoidea de inflamatoria lo que sea no importa lo que te hayan dicho que te puede ayudar a la bajar la información porque aunque te bajen información en este otro vídeo te enseño cómo esas infiltraciones pueden hacer que se genere tu tejido y acabe rompiéndose lo cual te va a llevar después después a una operación y va a acabar todavía peor de como estaba en lugar de eso lo que puedes hacer es disminuir la cantidad de acidez que tengas en tu organismo aprendiendo a comer bien como te digo en este otro vídeo bajando un poquito de peso que te va a ayudar a que la carga que te ha soportado tu planta del pie sea menor y sobre todo haciendo ejercicios de fortalecimiento de la planta del pie que son los que de verdad te van a ayudar a que ese dolor disminuya y si no sabes qué ejercicio hacer en este otro vídeo pues te digo más ejercicios para que veas qué es lo que tienes que hacer para que se elimine esa facitis plantar como ves en este vídeo que si todavía me queda un paso que no se me ha olvidado todo lo que te digo es hacer ejercicios y como verás te estoy enseñando vídeos que tengo ya publicados en youtube acerca de cómo eliminar la facitis plantar por cierto suscríbete y verás que estoy tocando todo y cada uno de esos planos que ya te llevo diciendo en todos estos vídeos lo que te quiero decir es que intento llegar con este vídeo a más cantidad de personas para que podáis llegar a esos vídeos que los cuales te doy la solución y en el punto número 7 están las plantillas esas plantillas no vale son personalizadas que te han dicho que son especiales para mí que son pues de las que tú hablabas en los vídeos que aquí sí pero resulta que esa plantilla que te han hecho personalizada pues no tiene la almendra que tiene que tener a que no tiene una almendra en la planta del pie no la almendra no la tiene para que no pero es que son personalizadas no pues entonces no te sirve para la facitis planta no te sirve para facilitar no te sirve no no da igual no te sirve no la plantilla tiene que tener una almendra tal que así como esta que tienes aquí ves cuando camines esta almendra lo que está haciendo es elongar la fase de tu pie y además recuerda que este plantea yo me la hice si ves el vídeo en el cual te hablo de las tipos de plantillas que existen como un podólogo va a tener estudios de la prisada para ver si me hace falta un tipo de plantilla u otra esta plantilla me la hice ya quitada la facitis plantar y lo que hace es recolocar me el arco plantar a evitar que prone ayudar un poquito a ese tibial posterior y bueno compensar un poco dismetrias que existen en mi apoyo eso no quiere decir que un tipo de plantilla de un podólogo no sirva para nada pero sí que es necesario que tenga esa almendra normalmente el podólogo no suele ponértela así que necesitas el tipo de plantilla al que te hablo que lo que hace esto es como si fuese un estiramiento perpetuo es como si fuese un masaje perpetuo no es que el estiramiento no te alivie si te alivia pero es momentáneo se pierde muy rápido en el tiempo teniendo esta almendra al final que hace es provocar ese masaje y ese estiramiento constantemente a lo largo del día porque pisada a pisada estamos consiguiendo que aumente esa longitud que existe entre tus dedos tus metatarsos y tu talón que es donde inserta tu facia plantar principio te va a doler mucho mucho más incluso que sin la plantilla porque piensa que tienes un tejido que está engrosado realmente acortado no existe que ya lo sabéis que os lo digo en todos los vídeos pero tenéis esa sensación el hecho de tener esa rigidez en la fase plantar el hecho de que tú pises una almendra constantemente lo que hace es que es elongar lo elongar lo y de ahí pues más dolor y más dolor pero con las repeticiones conseguir que tu dolor desaparezca y además esta plantilla consta de una característica muy buena que es que tiene una ventana calcánea por si tiene el polón calcáneo también te ayuda cuando pises que no te duele el talón muy baratita la tienes aquí en la descripción del vídeo si la quieres pues te la mando ya rápido me quedan pocas ya ya hay muchos indestructibles que han conseguido eliminar su facilidad y plantar gracias a la plantilla pero sobre todo gracias a los consejos que te estoy dando acerca de los ejercicios que tienes que hacer porque no tienes que estirar porque la botella de agua fría no te van a servir porque el reposo es malo en lugar de bueno porque las pastillas lo antiinflamatorio la más pomada y todas estas cosas que te quieren inyectar en la planta del pie tienen los días contados porque el dolor va a desaparecer un ratito y luego a los días ni una semana le doy te va a volver el dolor nuevamente porque porque el tejido se engrosado porque tu planta el pie no está fuerte así que si quieres eliminar el dolor que tienes en la planta del pie en 72 horas siento decirte que en 72 horas no puede ser porque esto es un trabajo muy largo en el tiempo no quiero llevarte ningún engaño sé que vas a buscar en google y si lo buscas va a aparecer uno de los primeros titulares cómo eliminar la facilidad y plantar en 72 horas si no quiero que estéis sufriendo durante dos años ese dolor la planta del pie y veáis ese título y os quedéis esperanzados en que eso funciona esto no se consigue en 72 horas mira todos estos vídeos que te he recomendado para que consigas eliminar tu facilidad y plantar y haz todos esos ejercicios día tras día y al final del día el de crioterapia que lo tienes aquí abajo también en la descripción te voy a dejar todos los vídeos que tengo que te he recomendado durante este vídeo para que consigas que ese dolor se vaya y ayudarte si es que te estoy poniendo muy fácil solo tienes que hacerlo de verdad indestructible ser fuerte en 72 horas es imposible quiero ser esto contigo quiero alentarte para ayudarte a que consigas eliminar el dolor que tienes en tu planta del pie y suscríbete al canal te veo en el próximo vídeo así que indestructible ser fuerte mantente ahí lucha y no sé si te ha quedado claro no importa que te duela de verdad en 72 horas es imposible que desaparezca el dolor se dé primera mano que es algo que duele muchísimo a mí me ha dolido muchísimo durante mucho tiempo no hay un plazo concreto en el que te puedes decir se va a quitar el dolor en esta cantidad de tiempo no le eches cuenta a titulares como éste porque no son verdad y no te ayudan a recuperarte sino que te frustran aún más porque al final lo que acabas pensando es que te pasa algo peor que a los demás porque a otros se le ha quitado en tres días y a ti no sigue haciendo los ejercicios como te digo en todos los vídeos te dejo los vínculos en la descripción de este vídeo para que tengas acceso a todos esos ejercicios y recuerda indestructible que lo que tienes que hacer para eliminar tu fácil displantar es la fuerza fuerza y más fuerza me da igual todas las teorías de que yo voy a mi método no sé qué mi método no sé cuánto me da igual en 72 horas no voy a decir mentira pero casi te tengo un vídeo de casi una hora diciéndote todos los estudios de un meta análisis que existe de miles de estudios acerca de facil displantar hablándote de por qué no funcionan todas esas cosas que te están diciendo y además te estoy alentando con esa frustración que tienes porque llevarás muchísimo tiempo con la facil displantar si está viendo este vídeo y tu dolor no se va y tú has hecho otra de choque infiltraciones tan operado lo que sea me da igual lo que hayas hecho pero seguirás teniendo dolor bueno pues en ese meta análisis que han estudiado miles de estudios en los cuales han participado cientos y cientos de personas hablando de un estudio que puede albergar a cientos de miles de personas demuestran por qué todas estas cosas de las que estoy hablando y que tú puramente hayas probado no funciona no te dejes guiar por en 72 horas se te quita el dolor lo que tienes que hacer es fuerza fuerza y más fuerza intenta valorar un poco las sensaciones que eres capaz de soportar intenta mantenerlo en el tiempo de verdad sé constante y en poco tiempo y con ayuda de una buena plantilla esto es clave de verdad es que esto es como si estuviese haciendo ese ejercicio todo el día tu planta del pie se va a elongar esa fascia va a conseguir que tu cerebro determine que la capacidad de relajación y contracción que tiene tu fase del pie es la que debe de tener y va a hacer que tus dolores disminuyan y va a conseguir que ese engrosamiento vaya progresivamente a menos con fuerte tu planta del pie y verás que con el tiempo el dolor desaparece de verdad fuerza fuerza y más fuerza y ya que estamos suscríbete porque pienso ayudarte a conseguir eliminar tu facilidad plantar igual que lo he hecho con miles de indestructibles que están aquí en el canal y que puedes ver sus comentarios en todos los vídeos que tengo te espero indestructible